Bueno gente, bueno, después de estar ranegando un buen rato Intenté de varias formas, tuve que subir todo de nuevo Acá esta parte del barro es de lo peor, no se puede hacer nada Así que bueno, ya por lo menos esta parte ya Voy a intentar cargar los dos troncos cortos como me faltan y entregar acá en la costa Cargo tronco, costa Ok, los troncos cortos y no me vienen Así que voy a bajar la caña a ver si puedo avanzar La verdad es que se me cuesta complicado Esa tabla en el largo que están ahí la vez necesitaría para que se las pueda llevar La verdad es que se me cuesta No se puede avanzar en cuanto a mi Esa tabla en cuanto a mi ¡Suscríbete! 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 ¡Súper pantana! ¡Suscríbete! ¡Más con tanto peso! ¡No se agarro todavía! ¡Ya! ¡Y se mueve! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! Al final me parece que me quedé sin combustible Bueno, ahí es, bravo. Macán, güey. A ver si puedo avanzar un poco más de lo que vengo avanzando, porque la verdad... Se ha puesto súper pesado. A ver si puedo avanzar. Es decir, ¿estás According? Comenzar a un poquito de 30 de still from intensidad. Y sin ninguna pérdida ya no después de que la verdad... Y al menos un vídeo del porque si yo quiero avanzar. Bien, ya no. Tengo que decirte, con algo que quie de una persona... Tengo que quiebra. ¿Tengo que quiebra. Tengo que quiebra en la que te desvi� a ver... Tengo que quiebra en la que te desvi� al agua... Tengo que quiebra en la que te desvić. Tengo que quiebra en la que te desviar del mundo. Si a pena lo mueve Horrible Si, no se que pasa No sé si hace que este Electrometeus Que está acá atrás Me frene el camión No se puede No se puede Tenemos que meter siempre costó aquí está delante el pino No. La madera. 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 Ok. No, 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 no. Ok. 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 Ok.